La historia de HispanoTex arranca en la ciudad de Barcelona en 1956. La empresa fue fundada por mi padre, David Merull, e inició su actividad con apenas 10 telares anchos. Esa era la gran novedad en aquella época, dedicados a la producción de tejido para sábanas. A lo largo de estos más de 60 años, la empresa ha evolucionado muchísimo. Ha evolucionado en su gama de productos, ha evolucionado comercialmente, ha visto una expansión comercial muy grande, hasta el punto de exportar a más de 70 países tejidos de todo tipo, pero básicamente en el sector de la decoración, textil hogar y algunos tejidos técnicos. Hoy en día, HispanoTex pone en el mercado en torno a unos 30 millones de metros lineales al año, en un rango de anchos entre 2,20 hasta los 3,40 centímetros. El grueso de esta producción se destina a la exportación. Podríamos hablar de un 80% o 85% de la producción es entregada y satisface a los mercados europeos y mundiales. La relación entre Itema e HispanoTex es una relación ya de varias generaciones, porque empezó hace más de 50 años. Tuvimos los primeros Propeller en los años 70 y luego seguimos con los telares Leonardo y con los Itema de aire, con los sistemas de pinza, los modelos A y los modelos R de hoy en día. Es decir, que la relación con Itema ha sido continuada a lo largo de más de 5 décadas. Con más de 140 telares del grupo Itema en nuestras fábricas, podemos decir que Itema es un partner fiable para HispanoTex. Una particularidad que considero muy positiva es que es una empresa próxima al cliente, siempre cerca de nuestras necesidades. Es como un socio en la producción. Los telares y temas son telares diseñados para facilitar el trabajo del tejedor, de la gente que está en la fábrica y eso es extraordinariamente importante. No es un telar complicado, es un telar fácil. Es la primera palabra que sale de la boca de los técnicos cuando empiezan a trabajar con los telares y temas de hoy en día. No es un telar que gasta mucho recambio y esto es una cuestión muy importante porque el telar tiene que ser rentable, tiene que tener poco gasto de mantenimiento, consumos contenidos y esos son retos que Itema está muy bien posicionado hoy en día en estos sentidos. En HispanoTex centramos nuestro primer grupo de telares A9500 en el año 2012. Desde entonces han trabajado 7 días por semana, día y noche, 24 horas al día. Estos telares, después de estos 7 años, prácticamente no han tenido un consumo en piezas de recambio muy importante. Han funcionado siempre bien, haciendo una calidad correcta. Por lo tanto, cuando echo la vista atrás y pienso en el momento que tomamos la decisión de apostar por este modelo, pienso que acertamos. 1. Fiabilidad 2. Proximidad a nuestras necesidades 3. Rentabilidad 2. Compañera a nuestras necesidades